Me acabo de caer de la moto Culo, ruleta, culo Nooo Ok Mira, mira Me he metido en un armario que no me haya escuchado, que no me haya escuchado, que no me haya escuchado, que no me haya escuchado. Que no me haya escuchado. No me ha escuchado, no me ha escuchado, no me ha escuchado. Ha salido tú. Ha, estás metido tu armario o se ha salido lo negra, tú Uf Al segundo Confirma os tiene Rencor y Nemesis Si Nemesis es el que tiene Porque te ha pasado a ti y todo de la obsesión No hay gachos para que se puede escapar, che, herido. Oye, hay mech. Ah, es verdad que se ha escapado. ¡David! ¿Qué? ¿Qué pasa? Te has ido del gancho. ¿En serio? Sí. Es el poder de Lori, es el poder de Lori. ¿Poder de las lesbianas? Enfermeras, tío, por el tema del... ¿Porque hay un puto helicóptero cayendo? Helicóptero de combate. Oh, es verdad que estás en tu pueblo, es que me había olvidado. Y yo, ¿quién coño es ese? El Eren está aquí dormido. Y va... Eh, que está ahí. Está ahí, eh. Os vais. Os vais. Por favor, no vayáis, que si no me aburro en esta noche de San Valentín. Ojalá... Ya está, eh. De verdad, no puedo pagar. ¿Cómo? Tituma, he tirado la ulti de Diva. La carrera es sin estagna o lejos. La carrera es sin estagna o lejos. La carrera ha desaparecido. Cáptenje un pollo. Cáptenje un pollo. ¡Cáptenje un pollo! ¡Cáptenje un pollo! ¡Cáptenje un pollo! ¡Cáptenje un pollo! Cáptenje un pollo... ¡Cáptenje un pollo! ¡Cáptenje un pollo! Ya está. Sistemas reiniciados. Bueno... ¿Puedes grabar todo? Sí. Títulos, no podéis salvar a Carla. ¡Mover el esqueleto! Los héroes nunca mueren. Me salve el pichis. He salido el pichis de la casa esfueras. Boten, batiz, black like mother. ¿Por qué le pone bastión? Atrapa al loco del pach. Me entro y me salvo. Por favor, venid al tiempo. Pero voy a por el Batista arriba ¿Alguien va a por el Batista? ¿Alguien va a por el Batista? ¿Somos felices con tan poco? De puta madre, R ¿Como que no? No Dar la sisma, sisma, sisma No sé dónde está la gente ¿Pero por qué van a por el Batista? Título Imagina jugar Lucio Y volaba Y volaba Me tengo que ir, que me tengo que ir No, tío Joder, una más y ya está Una más, por favor Oye, tío No sé qué cojones están haciendo los DPS O sea, por lo menos El MADRI Ya está, venga Porque si no, es que no puedo No puedo jugar Miki, hazme líder No voy a jugar Me voy a morir Me voy a morir Dime Qué miedo ¿Qué es esto? Porque me sabe que tengo el... Me veo La Carla La Carla juega diva Carla, Carla, Carla Eres nivel 69 El 14 de febrero En el capítulo 69 Sin aquí Carla Le voy a hacer una foto ¿Por qué me ha empujado? ¿Por qué me ha empujado? La Carla La Carla La Carla Es que no podía confrontarme así No puedo disparar El chorizo de hueva Te doy a ti mi foto No puedo parar No puedo par... Ya No puedo disparar No puedo disparar No veo nada Título No veo nada 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 Te indeed No puedo�ère ¿Qué? La Carla Me ha dejado abandonada dieser Sie Te Uy, dejamos nada de ti Nadie está contigo Qué terrible La Karla ha muerto La Karla ha fallecido Hemos fallecido El Miki me ha rendido No Miki, curame No, tenía ulti Título El Miki El Miki El Miki El Miki ha muerto Tío, por culpa de Karla Igual que cuando vino con lo de Mari Carmen Tío, creo que llevo dentro Marika Vamos a joder Qué puta madre, Wilson Qué puta madre